Pero usted, todo el día es. Todo el día es. Y empieza. Apoyando a la barra. Let's go, let's go, let's go. Madre, todos batallones hasta ahora, madre. Vamos por la misma energía, madre. Por ejemplo, estamos a la fecha. Todos apoyando. Vamos a la fecha. Tercera fecha, Iguana. Iguana en la casa. Uff. Muéstrenle todo el talento que hay en esta zona, perro. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Quiero va en el mic. Oh, shit, oh, shit. Woo, woo, woo. Tiene en 3, 2, 1. Me ponen contra uno de los mejores, pero yo soy consciente. Que cuando me pongo aquí, yo lo hago excelente. No importa, siempre le doy cara a los referentes. ¿Por qué? Porque es que no juego de valiente. Soy prudente. Siempre vengo y lo hago excelente. Le pego muy fuerte porque viene y se me abre la mente. En cambio usted, si usted está rapeando, muy demente. No puede hacerlo, yo tengo 15 y usted 20. Pero me queda una y así tú la voy a tirar. Una rima muy buena que te tiene que aniquilar. Yo al beat fácilmente, yo lo hago boom bap. Pero yo quería trap para poderme soltar. El rapero más real vino a quitar la plaga. Hoy día vengo a matar a toda esta rata. Me ponen contra un niño de 15 años. Hoy lo maltrato y lo despicho. Me siento valenciada. Eso es así, negro. Te muestro, hermano, que acá mismo soy el mejor. Usted dijo que en batalla soy el mejor. El que se minimaliza a su sed, no yo. Eso es distinto, la cara le pinto. El payaso hoy lo pongo a pegar brincos. Bienvenido a este circo donde Castro lo Castro es el payaso más distinto. No te pusieron, me elegiste. Ves, Queroa, ya no contes tantos chistes. Contra Castro te moriste y en la primera vos mentiste. No puedes hacerlo así. Yo sí tengo el fee. ¿Vos quién sos? No sos un ralency. Yo sí le pego al beat. Yo soy el MVP. El que más le pega fuerte y el que lo hace así. En cambio, por decir, yo no dije que eras el mejor. Dije que son los mejores. Aprende a hacerlo mejor. Ves, mami. No puedes hacerlo y lo hago gratis. Siempre que yo le pego en esto, mi mente es más ajena. Playo, gracias por decir que soy de los mejores. Que al beat se pega con los contemplores para generar temblores. Y si lo escogió usted es porque pensé que también eran los mejores. Esto no es distinto. Yo no pienso que ustedes menos que yo lo escojo. Es así, no es lo mismo. Es más, si usted me hubiese escogido a mí. Lo hace como hombre y a mí me deja como niño. Extraño, eso es así. Es una psicología inversa con la que yo jugué encima del beat. Oye, niño, vas a crecer y vas a llegar alto. No seas como Robin Hood. Róbame pa' mí. ¡Claro! ¡Oh, chist! Bien, muchachos. ¿Puedes ser? ¿Lo tienen? En 3, 2, 1... ¡Pasa Queroa! ¡Pasa Queroa! ¡Un aplauso por Caso! ¡Un aplauso por Caso! ¡Que me dice muy bien! ¡Me dice muy bien!